Pero cuando tienes un presupuesto corto, pues vente el sábado, vente el domingo, cuando el estudio no jala para que te puedan cobrar menos. O el ingeniero que caiga, a diferente de llevar el ingeniero correcto, bla bla bla. Sí, por eso es que cuando aparece en la escena Alejandro con Apex, pues todos tiramos para allá, porque aparte la verdad es que no se bañaba con el precio. ¿Y nadie se acuerda del nombre de su estudio? Nomás dicen allá por el Uro. Yo sí, Apex. El estudio se llamaba Apex y que es el Uro. O porque dicen allá por el Uro. El Uro era un ejido por la carretera nacional que es un referente para los que viajan para Santiago. Una colonia privada ahí que se llama Villa Toledo. Es una finca familiar que tiene varias residencias. Y en la última, que era la de su familia, en la parte de atrás recóndito, en un cuartito chiquito, tenía el estudio. ¿Y el Uro era una finca? El Uro era el referente. ¿Qué es el Uro? El Uro era un ejido. Ah, es un ejido. O era más bien, porque ya se fraccionó. Como una quinta. Una comunidad agrícola que estaba sobre la carretera nacional. Entonces es un referente. Esa era la referencia. Entonces ya se fraccionó, los ejidos eran terrenos grandes, se fraccionaron, se hicieron quintas, se hicieron casas. Y entonces era el referente de la distancia, a la altura del Uro. Ya. Ok. Esa son referencias del Nuevo León Viejo. Todavía, más o menos a qué altura, ahí por el Uro. Todo el mundo hablaba así, de la grabación o alguna referencia, pero, pues, nada más así lo tienes, pero no sabías a qué se refería. Y era un rollo, porque, pues, si no tienes coche, o sea, sí, creo que se veía un camión que ha pasado por ahí, pero, pues, aparte no tiene coche. Lejísimo, ¿no? Sí, estaba lejos.